Me falta aire, sufro de estrés, Dios, es un agobio en esta habitación Soy un reo, mi propio pensamiento, salve aquí, salve aquí ¿Cuál es mi función en este ecosistema? Si el universo es tan amplio, ¿por qué tengo problemas? Vivo en un letargo, asociando a mala pena Escribo letras con satisfacción plena Todo se vuelve gris, no puedo parar, no puedo dejar de imaginar Un mundo sin locura ni maldad, no solo Respiro la ansiedad del álamo en un paisaje asolador Los cuerpos como un colador y yo, eyaculador Si te das nuestra fraseo, suelto bateos, hago solfeo desde un caparazón Me meneo, soy la esencia de morfeo, te sumerjo en mi canción Hago tritan los sombreos de una inminente sanción Quiero gritar, hacerte gemir, sufrir es mi avaricia Aunque nunca rendí, aunque estés en el perdido como Alicia Busco en el fatigo, vivo al final de un látigo Y oigo mis fracidos, animo a este lunático Fulia, odio, mis eras, plomo, vamos, a lomos de precios Solo quedarán los pomos Runas y nos muchas lunas, cunas albergan pasión Multas, humas, siguen frutas de la puta creación Pones muna, camisas, mi delirio, pido auxilio Como un brillo, chilla bajo un puto lidio Así que vámonos, tenemos las tareas que nos atan Mi cine de tiñatas son soletas y me atacan Yo sacio mis eras bajo la luz de una linterna Me enfrento a mis temores en medio de una cabena Pienso rápido, rayo, mijo, costa y un colofón Busco algún foco y no puedo evitar el escalafón Por favor, no dejes sumergirme en el estanque De la sátira y la cólera y la desesperación Oh señor, deshijo mi tributo en estos años De servicio, media vida consagrada al geek hop Uno, dos, uno, dos, método de desahogo Soy el pez globo, mucho de palabras que devono Vivo incómodo, fluyo por el viento como Apolo Busco la eternidad como la pose del discobor Deshijo 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 Gracias por ver el video